Y tú estás abierto todo Chile, eso es, mañana, tú nos das. Decir lo que más me gusta es tu manera de caminar, hoy te mueves tu cintura de una manera espectacular. Cuando tú vas por las calles todos te quedan mirando y solamente tú sabes todo lo que estás pensando. Tú lo sabes, como dice el marido, sí. Paché, paca, paché, paca, ¿cómo mueves tu cintura? Paché, paca, paché, paca, todo me va a mover. Paché, paca, paché, paca, esta mujer, paché, paca, paché, paca, me va a matar. Ya, vamos, todo vaya entonces. De aquí, para allá, de allá, para acá. Y la palma se duele, con las palmas y la cadera. Arriba, así, así. Y muévete. De aquí, lo que más me gusta es tu manera de caminar, porque mueves tu cintura de una manera espectacular. Cuando tú vas por las calles todos te quedan mirando y solamente tú sabes todo lo que estás pensando. ¡Adiós, ya! ¡Maguía! ¡Musical! ¡Eso es! ¡Para todas y todos! ¡Cumbia, cumbia! Tan bonita como va, tan bonita que la miran, tan divina que no veo a aquella morena en la alejaría. Noche de dulce y color, no he muerto de la primavera, se ha alejado de mi vida, no ha tenido una herida por vez primera. No sé por qué me siento así, esa negra no me quiere a mí, pero mi alma no se contenta, porque la perdí. Azulcamente iré, te buscaré, pero te seguiré. Ya, ya me arruinaré, porque razón te puse ayer. ¡Oh, tan bonita como va, con tu boquita pintada! Tan bonita como va, tan bonita que la miran, tan divina que no veo a aquella morena en la alejaría. Noche de dulce y color, duende de la primavera, se ha alejado de mi vida, no ha habido una herida por vez primera. No sé por qué me siento así, esa negra no me quiere a mí, pero mi alma no se contenta, porque la perdí. Azulcamente iré, te buscaré, pero te seguiré, ya, ya averiguaré, por qué razón te puse ayer. Para el sur y para el centro, todo baila al gol. ¡Esto es Manía Autores! ¡En el corazón de Chile! ¡Opa! Ella a mí me engañó, y se fue con otro querer. Ella a mí me dejó, y se fue, y se fue con él. Y aunque tanto, me ilusioné, me ilusioné, con su querer. Y ahora qué más, para olvidar, para olvidar, que con él se fue. Me engañó, me engañó, y se marchó. Me engañó, me engañó, y se marchó. engañadora, ¿por qué me engañaste, si te quería tanto? ¡Esto es! Y todo, todo con la fama, ¿sabes? Porque llega, la puría de Chile. ¡Esto es Manía Autores! ¡En el corazón! ¡Tú lo sabes! Ella a mí me engañó, y se fue con otro querer. Ella a mí me dejó, y se fue con él. Y aunque tanto, me ilusioné, me ilusioné, con su querer. Y ahora qué más, para olvidar, para olvidar, que con él se fue. Ahora sí, todos a moverse. ¡Magia! Te quiero, pero siempre tú estás enocada, y yo te cuento, te cuento, tú no escuchas nada. Te quiero chiquilina, porque eres mi cielo, pero no puedes serlo, por tu tonto celo. ¡Celosa, celosa! Ya basta de gritar, ¡Celosa, celosa! No te puedo callar, ¡Celosa, celosa! No es la forma de amar, ¡Celosa, muy celosa! ¡Celosa, celosa! Ya basta de gritar, ¡Celosa, muy celosa! No te puedo callar, ¡Celosa, celosa! Nuestra forma de amar, ¡Celosa, muy celosa! Ya nadie te quiere, ¡Traicionera! ¡Panque! Nadie que te quiera, nadie que te aguante, nadie que soporte, solo yo que puedo amarte. Nadie que soporte, solo yo que puedo amarte. Nadie que soporte, solo yo que puedo amarte. ¡Eso es, chicos y chicas! ¡Todos, todos, todos! ¡Con las palmas arriba, a ver! ¡Eso es, patito! ¡Ponle cumbia, hombre! ¡Cumbia, cumbia! ¡Para ti! Y hasta que salga el sol. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Eso es! Y esta muchachita yo te daré Todo mi cariño y todo mi amor Y esta muchachita yo te amaré Siempre, siempre con mucha pasión Y esta muchachita yo te daré Todo mi cariño y todo mi amor Y esta muchachita yo te amaré Siempre, siempre con mucha pasión Y esa palma, todos, ¿qué suena? ¡Que suene, que suene así! ¡Bunga! ¡De la luna! Enamorado de ti Enamorado de ti Sé que viviré Ilusionado por mí Enamorado de ti Enamorado de ti Sé que sufriré Sé que sufriré Pensando solo en ti Y saludos a toda nuestra provincia Eso es para que baile Río Hurtado Río Hurtado Montepatria Con Barbalá Y Punizaki Todos, todos con Magia Musica Toda la vida Siento una pena amor Una pena que me quema el alma Una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Que sin ti Que sin ti ya no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy Por dejar ti no decirte nada Amor, amor, amor Te pido perdón Dame tu calor Que tú y yo Que tú y yo Somos un amor en llamar Eso es Y la pan a todos, a ver Así, así, así Dame, dame, dame Dame tu calor Dame, dame, dame Dame tu amor Dame, dame, dame Dame tu calor Dame, dame, dame Dame tu amor Para todo Chile Un abrazo Y mil, mil cariños De parte de Matiá Musica Y la saballina Que lindo baila Así Y un agradecimiento A toda nuestra gente De todos los pueblos del interior Porque les pertenecemos Y les queremos Aquí estamos Matiá Musica Tú lo sabes ¿Y sabe por qué? Porque estoy enamorada Porque estoy enamorada Y la saballina Va creciendo Como fuego de tu amor Fuego al vientre de tus besos Niña De mis sueños Reina De mis noches Enchizada Enchizada Me tienes niña Con tus besos Y tus caricias En las noches No puedo dormir Pensando en ti Pensando en ti Enchizada Me tienes niña Con tus besos Y tus caricias En las noches No puedo dormir Pensando en ti Pensando en ti Te quiero Cuando te quiero Enchizada Me tienes niña Con tus besos Y tus caricias En las noches No puedo dormir Pensando en ti Pensando en ti Enchizada Me tienes niña Con tus besos Y tus caricias En las noches No puedo dormir Pensando en ti 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 Pensando en ti